Bueno, pues aquí estamos dando una vueltita por la calle Oxford Street, una de las zonas con más centros comerciales. Es domingo y veis que está todo abierto, lleno de tiendas de todo tipo. Hoy hace un día espectacular para ser Londres, unos 16-17 grados, con sol y cielo despejado. Y es una calle larga, como veis, y muy llena de gente. Hemos venido de ahí, que está el Museo Británico. Y ahora nos vamos hacia la estación de Oxford Circus, que está por ahí. Toda la calle Oxford Street la estamos recorriendo. Y ya veis que es domingo, pero nada, todo abierto. Aquí hay una tienda de todo, no sé, de DVDs, todo tipo de... Tarjetas, aparatos electrónicos, el Santander, una oficina, el Banco Santander. Aquí un taxi, autobuses de estos, de dos plantas. Aquí hay un McDonald's, cada 100 metros casi, joder. Aquí hay un McDonald's, cada 100 metros casi, joder. Hay iglesias también, en cualquier rincón, te encuentras con una torre como aquella. Paradas de autobús. Bueno, pues ya veis, toda la gente que hay. Pues esto es Oxford Street, eh. Una calle que merece la pena recorrer tanto por la tarde como por la noche. No os vais a aburrir de nada, ni de ver personas, ni de dejar de ver ropa o todo tipo de artículos para... Por lo menos para verlo, no sé si para comprarlo.